Así, así hermano, canta Nico Papich con alma y vida y corazón para todo el Perú Cuando la luna alumbraba, siempre con producciones Mega Power Cuando la luna alumbraba, que alegre que me deseas Que nunca me dejarías, ay, grata celerita Te dejé por un día, pensando que me querías Oye, por una semana, casada, ahora te cuento Me contaron tus amigas, que lloras tomar la suerte Que amantes a tu madre, porque yo ya no te quiero Ya no la quiero, así de perto Ay, 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 ay Mi pueblo es el cementerio y el nicho es mi casita Mañana que yo me muera ya sufran de encontrarme Clabado en una cruz mi nombre fallará Entonces chica se reña llorándote volverá Cantará, llorará pero nada sacará Ahora qué dirá su mamá, ahora qué dirá su papá Al ver de barriga hinchada, segundo dirá su casa Eso sé que no permito y de eso sé que yo no quiero Aunque me inviten su trago, así borracho diré que yo Mentiroso no papi Ahora, 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 ahora A su recuerdo de todo el Perú Ahora qué dirán los que cantan la luna, no No ¡Suscríbete al canal!